Yep, por fin llegó el día, Metal Sonic ha llegado a Sonic Speed Simulator. Para obtener la espectacular skin de Metal Sonic en el juego, lo que deberás hacer es cumplir con 3 tareas. Una de ellas es derrotar 3 veces a Metal Sonic en una carrera, 2 terminar cualquiera de esas carreras en menos de 1 minuto 20 y 3 encontrar 3000 orbes misteriosas que están repartidas dentro de la pista de carrera. Podrás acceder a la carrera a través del espacio que se habilitó en el hub de Green Hill o directamente en el espacio de la entrada a Green Hill especialmente dedicado para los eventos semanales, ya que ahí también se habilitó un anillo portal que te lleva directamente a la carrera. Esta carrera te parecerá bastante familiar ya que está basada directamente en lo que vimos en Sonic Generations e incluso la pista de 3 de Sonic irá cediendo hacia el vacío si es que Sonic no avanza lo suficientemente rápido. Ten cuidado de confiarte si tienes un nivel muy alto, ya que en la carrera Metal Sonic ha capado la velocidad de tu personaje para que no pueda correr tan rápido como su nivel, por ende la carrera será muy pareja contra Metal Sonic. Una vez logres cumplir con estos 3 objetivos, además de obtener los Chao de premio que te dará Tails, podrás obtener la épica skin de Metal Sonic. Yo personalmente soy un gran gran fan de Metal Sonic y me encantó la skin ya que está llena de detalles tanto en el movimiento como en el sonido, por ende vale la pena totalmente hacer este evento para poder cumplir con tener esta nueva skin. ¿Qué te parece la skin de Metal Sonic? ¿Te gustó lo que viste? Deja tu impresión en los comentarios. Visita www.sonicparadise.net y todas nuestras redes sociales para no perderte ninguna novedad de Sonic. Adiós. Adiós.